Hola que tal, de nuevo te habla Christian Banderdiz, editor de www.gratificados.com y te quiero hablar de la historia de la histeria en Venezuela el de Yevud opositor, la campaña opositora contra el CNE en enero del 2004, o sea hace 4 años vamos a ver en una campaña similar que fue justo antes de que se activara la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente Chávez bien, esta es la primera página del NotiTarde, un diario regional de la ciudad de Valencia está entre la tercera ciudad más importante del país en cuanto a población por supuesto en cuanto a número de pobladores y un diario de ultraderecha fascista que voy a usar como línea de tiempo para este cuento que les quiero echar para que hagamos un poquito de memoria acerca de cómo sucedían las cosas y cómo igual que entonces hoy se intenta torpedear al CNE y con él a la democracia por supuesto primero el NotiTarde abre con círculos chavistas se niegan a desalojar la plaza Bolívar como si la gente por ser de una posición política tenga que desalojar la plaza Bolívar o cualquier sitio pero esto era como si la gente por cierto que estaba en la plaza Bolívar, en la plaza Altamira de Caracas no se quedó ahí el tiempo que les dio la gana, nadie intentó desalojarlos hasta que sencillamente se pudrió aquello pero como estos si son fascistas y estaba por cierto el mismo gobernador que hoy que por cierto curiosamente se rasga las vestiduras hablando de que deben surgir caras nuevas que por cierto estaba cumpliendo un periodo después de que su papá había hecho otros dos periodos es decir los salas, es decir la misma sala pero diferentes muebles y aquí en un cuadrito aparte vemos unas declaraciones nuevamente de la iglesia contra el CNE en la voz de nada más y nada menos quien luego sería cardenal Urosa Sabino entonces vemos ya aquí como se va configurando la iglesia y los medios de comunicación con el fascismo en contra del CNE que es el árbitro de la democracia tratando de reeditar un 11 de abril que ya había pasado por supuesto dos años antes, bueno año y medio antes en este caso, un poco más en efecto el curita este cobarde mientras era arzobispo de Valencia la emprendió contra el CNE tratando de darle consejos poniendo en duda su integridad del mismo modo que hoy hace el carcamal crápula de Teodoro Pekof desde su tribuna de tal cual, igualito así este curita desde la iglesia en el mismo diario, el 7 de enero de 2004 ya les dije que lo iba a usar como línea de tiempo Américo Martín y Pastor Eidra, dos cadáveres políticos ya entonces, denuncian un complot en el CNE para evitar el referendo revocatorio Ah, y aquí aparece este pajarito por cierto, que todavía estaba con el gobierno, va a duerme Este señor, por supuesto, y toda esta campaña viene a cuento de que primero al desjustificar la salida de Chávez por cualquier medio, reeditar el 11 de abril reeditar el golpe de estado del 11 de abril de 2002 segundo, a sabiendas, en la constitución hay una posibilidad de revocar cualquier mandato de elección popular incluyendo el presidencial, de lo cual por cierto parece olvidarse la oposición y todos los que hacen argumentos en contra de la enmienda pero para activar ese revocatorio tenían que entregarse unas firmas unas firmas hechas por cada uno de los interesados y estos crápulas habían entregado simplemente no firmas sino listas de nombres en esas listas de nombres y con números de cédula aparecían difuntos, aparecían chavistas también y apareció todo mundo y por supuesto el CNE dijo que tenía que depurarlas y esto al darse cuenta de que se les estaba enredando el papagayo por supuesto en vez de reconocer el error se pusieron a patalear y a bombardear al CNE para como digo tratar de reeditar un 11 de abril curiosamente adivinen donde hacen estas declaraciones en Globovisión por supuesto donde más empiezan ya a moverse todos los medios de comunicación la prensa y la televisión en contra del CNE dice la oposición entregó al CNE el mes pasado 3.4 millones de firmas para solicitar el referente recordamos un video donde aparecía Enrique Mendoza diciendo aquí entregamos, el día que entregaron las firmas decía aquí entregamos 27 millones de firmas eso es histórico, eso está ahí por supuesto lo que hizo esta gente como ya dije fue entregar un listado de nombres y no firmas y eso no es lo que dice la ley la prensa remetió con todo contra el CNE ridiculizándolo por todas las vías posibles y erosionando o intentando erosionar su credibilidad el notitar del 9 de enero sigue acusando al CNE de retrasar la verificación de firma e incluso de manera absolutamente insólita lo acusa de efectuar en un día de mala suerte o pavoso como se dice en Venezuela la propia locura El 13 de enero de 2004 tenemos este titular bien interesante Ledesma acusa al CNE de estar parcializado a favor de Chávez Ledesma se ocupó siempre de bombardear al CNE excepto ahora cuando ganó este Ledesma que acusa al CNE es hoy alcalde en la Alcaldía Mayor de Caracas gracias al mismo sistema al mismo organismo básicamente pueden cambiar las caras pero es el mismo organismo con el mismo sistema bajo el cual él es hoy alcalde mayor de Caracas lo cual nos lleva a la obvia conclusión de que esta gente bombardea al CNE cuando pierden y cuando gana le parece lo más normal muy equilibraditos ellos este es el notitar del 21.01 21 de enero del 2004 yo les quiero decir que esta campaña no se detuvo hasta el 15 de agosto que fue el referendo cuando la oposición pierde el referendo revocatorio contra Chávez simplemente se pone mucho peor de hecho nunca reconocieron el triunfo de Chávez ni bueno la oposición los medios es la misma cosa y desde entonces no ha parado no ha parado este diario sacó durante meses al menos un artículo por lo menos interdiario en primera página contra el CNE y después del revocatorio fue todos los días por supuesto durante por lo menos mes y medio yo de todos modos eso lo pueden ver ustedes en internet y les puedo hablar de eso pero ha sido así como siempre la campaña de la oposición y aquí vemos al muy demócrata entre comillas por supuesto el cínico de verdad que se llena la boca hablando de democracia Julio Borges hablando de que hay un CNE lento para el revocatorio y otro muy rápido para las regionales evidentemente idiota porque para el revocatorio tenías que verificar que las firmas que te estuvieran entregando fueron auténticas en cambio para las regionales solamente tienes que usar el registro permanente el registro electoral permanente pero este idiota cree que uno es bobo por eso está donde está por eso tiene tanto pelo este es el notitarde del 21 de enero del 2004 como vemos van confluyendo todos los elementos del fascismo los partidos políticos de ultraderecha los medios de comunicación que representan a las corporaciones y la iglesia como siempre aquí vemos este señor en esta dictadura por cierto como lo llaman el régimen diciendo Chávez tiene una mente enferma en este momento ese señor era nada más y nada menos que cardenal y por otro lado vemos el otro fenómeno que para esta campaña de prestigio al CNE se unen nada menos que los directivos del propio CNE que son el señor Zamora del cual dicen que se cayó cuando se despegó del vaso y Sobella Mejías que de manera absolutamente insólita empiezan a descalificar su propia gestión y esto no paró como les digo durante bueno no ha parado no ha parado desde entonces es bien revelador seguir la historia del movimiento fascista contra la democracia contra las elecciones contra el CNE vemos aquí el 30 de enero 2004 como los partidos políticos de oposición bueno se siguen sumando porque ese era el mandato al descrédito al CNE tratando de buscar la posibilidad de reeditar un 11 de abril ya sabemos que no pasó que fueron al revocatorio y fueron revolcados que lo perdieron nunca lo reconocieron nunca lo han reconocido y están tratando nuevamente de reeditar una situación similar a pesar de que el planeta ha cambiado bastante de todos modos estos son los hechos está todo disponible en la red y como yo te digo siempre búscalo tú mismo y saca tus propias conclusiones desde Valencia Venezuela te habló Cristian Van Derriz editor de www.gratificados.com Gracias